El señor Marco Antonio Solís del Booking ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fui que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacer tan mía Esta pasión? Que mata, que ceba la esperanza Que arde, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a hacer tan mía Esta pasión? Que mata, que ceba la esperanza Que arde, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!